cool con el rato al centro de casa de la lanza chile un corazón que yo puedo al mundo un corazón ¡Somos! 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 Ahora que viene, el final es el concierto, a lo mejor algún día has dejado el huesor llegar al centro de uno de tus huervillos que podríamos tener en la cocina un homicidio ¡Sí, linda! ¡Deja entrar él! ¡Pues soy 5, acento de uno de tus huervillos! ¡Puque soy! ¡Soy! ¡Soy! ¡Un pollo! ¡Soy! ¡Soy! ¡Un pollo! ¡Muchas gracias!